En México, 31 estados, el Distrito Federal y 2.431 municipios dependen de decisiones que se toman desde el centro. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, abre el juego con productos y servicios en apoyo a la descentralización. Te acercamos el balón para que las decisiones ahora se tomen desde lo local, en el lugar donde vives. INAFED abre el juego. Secretaría de Gobernación, poniendo a México al día y a la vanguardia. INAFED